La Secretaría de Salud, Mercedes Juan López, ratificó a Pablo Curi Morales como subsecretario de la COFEPRIS. En entrevista del Dr. Curi, comentó que en esta administración se revisarán todos los programas para determinar cuáles continúan, se modifican, se funcionan, crecen o desaparecen. Reforzar programas, ¿no? O sea, los programas, los problemas de salud no cambian por un cambio de administración. Lo que tenemos que lograr es ver qué cuestiones han sido exitosas, qué cuestiones pueden mejorarse y qué cosas se deben de fortalecer y eso es lo que estamos, de hecho, trabajando, de hecho, permanentemente. Esa es la instrucción que tenemos de la Secretaría, revisar cuál es el impacto que se ha tenido en todos los programas y en dónde habría que hacer alguna planteamiento. Y eso es lo que vamos a hacer. Curi explicó que el problema de la influencia en México se encuentra estable, aunque sí se espera un pequeño repunte por la entrada de los frentes fríos, sobre todo en el norte del país. Van a aplicar en total cerca de 23 a 24 millones. Vamos con un avance aproximado del 70% y 60%. Y, bueno, pues como ustedes saben, ahí sí aprovechar a los medios y nuevamente invitar a la población que ya conocemos a que vayase vacunas. Es una vacuna que hay que aplicarse anualmente. Hasta hoy, sí puedo informarles, no hemos tenido ningún incremento. En caso de valla, incremento estacional, pero muy leve de casos de influenza. No se ha detectado la H1 en el 1, son fundamentalmente influenza tipo B, pero son muy pocos casos en esta parte. Además comentó que en esta administración se trabajará fuertemente en el tema de la obesidad, ya que en México representa uno de los mayores problemas de salud pública. Reportó para Noticieros Nuestra Visión y Gamaliel Velasco.